Me acuerdo como si fuera ayer. Era Navidad y había muchos regalos. Es que era muy buena. Los reyes magos me trajeron una muñeca y al poquito de empezar a jugar con ella, se rompió. Fíjate tú. Le hice una escayola con papel mojado. ¿Y se quedó? Entonces decidí que quería ser médico. Yo también me acuerdo perfectamente. Y mira si han pasado años. Pero ahora, con la edad, te das cuenta de que los mejores regalos son sin duda las personas que te quieren. Saber que siempre van a estar ahí, a nuestro lado, cuidándonos, eso sí que te cambia la vida para siempre. Por eso queremos darte las gracias. Porque con tu ayuda, muchos niños que lo necesitan pueden cambiar sus vidas. Gracias a personas como tú, en Aldeas Infantiles SOS llevamos más de 50 años haciendo posible que muchos niños puedan crecer felices, rodeados de amor y cariño. Así que millones de gracias, felices fiestas y nuestros mejores deseos para el 2020. Y sería muy bonito si compartieses esta felicitación marideña con todas aquellas personas que han cambiado tu vida. ¡Feliz Navidad!